Bueno, el tiempo creo que pone todo en su sitio y al final este tráiler que vamos a comentar detalles bastante interesantes nos ha terminado dando la razón con el paso del tiempo de mucha gente que nos comentaba que, bueno, que esta segunda parte, Final Fantasy VII Rebirth iba a ser mucho más continuista, mucho más fidedigno a la historia original y que se iban a dejar de Cos del Destino y de todas esas cosas atrás porque ya se había cerrado en la primera parte. Esto ya lo comenté yo en su día. De hecho, cerraban el propio juego con la aparición de Zack, con el tema del DLC de Yuffie, todo fue a más y además cerraban el juego con personajes que estaban muertos y que de repente volvían a la vida. Es decir, un maldito sinsentido teniendo en cuenta que eso originalmente no ocurría. Bueno, pues el tiempo nos ha terminado, anda la razón, y además es que ya lo decían, claro, había un texto que te decía un viaje hacia una aventura desconocida continua. Bueno, pues eso es lo que precisamente van a continuar en esta segunda entrega. Es bastante lógico que sigan por ahí porque ya habían asentado muchas bases en la primera parte. Vamos a ver el tráiler y lo vamos comentando porque hay aquí unas cuantas cosas que quiero comentaros. En primer lugar, todo empieza en Midgar. Este es el tráiler que ha salido hace escasas horas. Vemos a Barret, a Tifa, a Nanaki y a Eris, después de lo que parece un cataclismo, una especie de huracán, en Midgar. Pero luego, más adelante, en el juego, en el propio tráiler, nos enseñan cómo manejamos a estos personajes. Pero ahí parece que están muertos. Con lo cual, ¿qué ha ocurrido? Pues lo que tenía que ocurrir cuando te enseñan a un personaje muerto en Crisis Core y te lo traían de vuelta a la vida. ¿Cómo sobrevivió a eso? Pues es evidente que nos están hablando de líneas temporales diferentes. Esto creo que a nadie le va a volar la cabeza actualmente, pero yo creo que ya podemos llegar al momento de oficializarlo. Es oficial, Final Fantasy VII Remake. Esta trilogía se va a ir desencaminando y despegando cada vez más del título original para presentarnos elementos de la compilación. Es decir, Crisis Core, Ditch of Cerberus, Adveld Children, el juego que salió de los turcos para telefonía móvil en Japón. Van a meterlo todo en un único juego y nos van a continuar una historia desde un Sephiroth que viene del futuro y que sabe más de lo que debería. Al igual que Aerys sabe más de lo que debería, con lo cual creo que esto a nadie nos va a pillar por sorpresa. Pero lo que es importante de este tráiler es que Cloth no aparece, con lo cual esta línea temporal es diferente a la línea temporal en la que estamos jugando en la parte 1. Con lo cual vemos a cuatro de nuestros héroes totalmente derrotados, pero ¿dónde está Cloth? Más adelante en el tráiler aparece Cloth, con lo cual nos están hablando de varias líneas temporales al mismo tiempo. Un viaje hacia lo desconocido continúa. Esto ya cerraron el juego con ese letrero, con lo cual, ¿cómo te van a empezar la segunda parte? Es lógico. Aquí está claro que tenemos un mundo enorme por explorar. No creo que llegue a un sandbox de género de mundo abierto. Pero sí que tiene ese tipo continuista y bastante mucho más preciosista de lo que vimos en Midgard, dado que ya hay un entorno de naturaleza, de montañas y demás. Esto de los chocobos me ha gustado mucho. Ver a los cuatro montados en chocobo atravesando el mapamundi me flipa. Porque esta es otra pregunta, ¿hasta dónde va a llegar esta segunda parte? Viene con dos CDs, con lo cual tiene que tener mucho material y mucho contenido. A no ser que un CD sea para la instalación y el otro para juego. Calm cuando Cloth cuenta lo que él recuerda de hace cinco años junto a Sephiroth. Esto, de hecho, tiene que ser como inicia el juego, prácticamente. Estos son las cuevas de Mitrilo. Cuando pasabas de la Midgard-Zulún, desde la granja de chocobos, ibas hacia Puerto Yunón y demás. Bueno, pues se han inventado algún que otro jefazo, al parecer, por el camino. Elena de los turcos, la nueva integrante, la integrante más nueva, al menos en el título original. Bueno, aquí también. Eso no lo van a cambiar. Van a cambiar cosas más bestias, seguramente. Pero esto lo mantendrán porque son elementos icónicos. Lo que vemos es que hay un nivel de detalle y de recreación increíble. Ahí estamos viendo Puerto Yunón. De momento, lo más avanzado que hemos visto en el tráiler es Cañón del Cosmos. Con lo cual, intuyo que el final del primer CD va a estar en esta segunda parte. Y el final del primer CD viene con una muerte muy grande. Así que tiene toda la pinta, me atrevería a decir, que va a llegar hasta la ciudad olvidada. Hasta ese traumático evento para todos los jugadores de Final Fantasy VII original. Este detalle es muy bueno. Porque en realidad no es Sephiroth, es Genoa. Esto creo que es la lucha que hay en el barco cuando atraviesas el mar. Desde un primer continente donde está Midgar hasta el segundo, que es donde está Cañón del Cosmos. Y esto ha habido mucho revuelo con esta frase porque Sephiroth dice que la mató y entonces ¿quién es esta? Creo que simplemente está jugando con Klaus. Hay un detalle que no sé exactamente dónde está, en el que se vea un tipo que se parece muchísimo a Klaus. Vamos a por ello, a ver si lo encontramos. ¿Dónde está? No puede andar muy lejos. A ver si os lo consigo encontrar, ¿vale? Que con eso cerramos lo del tema del multiverso. Porque creo que es algo evidente que el multiverso se ha abierto. Creo que es aquí. Con el tema de la reunión. Recordaréis que estos encapuchados de color negro eran llamados a la reunión por el tema de Genoa y Sephiroth. No sé si está por aquí. Ahí está. Este de aquí, amigo mío, ¿quién es? Bueno, pues ya os adelanto que es Klaus. Este Klaus, que va vestido de negro, que va hacia la reunión, ¿de qué línea alternativa es? Pues ahí es a donde voy. Además, el actor de doblaje lo he comprobado y es el mismo que hace, que presta la voz al personaje de Klaus. Este Klaus, vale, pongámonos en tesitura. Nos han enseñado al inicio del tráiler a Tifa, a Barret, a Nanaki y a Aerys muertos. O derrotados por ese cataclismo que ha habido en Midgar. ¿Quién lo ha ocasionado? O Genova o Sephiroth. Pero Klaus no está ahí. Porque Klaus, de alguna manera, en esta línea temporal, y ahí es a donde voy, pongámonos en la tesitura. Zack vive. Con lo cual, él tiene la espada mortal. Él ha sobrevivido. Él va a Midgar, al encuentro con Aerys. Lo que pasa es que cuando llega, entiendo que no la encuentra. Pero por otro lado, tenemos a un Klaus que se termina recuperando, que no tiene la espada mortal. Que no sabe quién cojones es, que tiene las células de Genova en su interior. Y que una voz le llama hacia la reunión. Con lo cual, él se va hacia la unión. Zack se va hacia Midgar. Y eso es lo que ocasiona que, al no ayudar al equipo protagonista, terminan muriendo por Sephiroth y Genova en esa línea temporal de la que Zack sí sale con vida. Con lo cual, creo que es un tráiler que evidencia lo que ya aquí dijimos. Y a mí se me mencionó que era un hater por una serie de cuestiones. Y es como, pero si es mi saga favorita. Si este juego lo voy a comprar de salida. Lo que no me está gustando es tantos cambios. Yo hubiera deseado un Final Fantasy VII fidedigno al original y que profundizaran más en los personajes. No, no, que no se fumaran cuatro putos porros, que es lo que ha ocurrido. Se han fumado muchísimos porros para enseñarnos una aventura de la cual, sí que tengo que admitir, que aunque no es lo que más me gusta, sí que me tiene más intriga por saber qué van a hacer. Lo que seguramente ocurra es que cuando en la segunda y en la tercera parte descubramos qué van a hacer, venga el bajón. Porque si lo comparas con la original, pues seguramente creo que va a estar años luz. Pero bueno, al final todo sea por sorprender, porque la gente se haga teorías. Lo que es evidente es que tenemos el multiverso de la locura. No solamente ha llegado a Marvel, ha traspasado Marvel y ha llegado hasta las oficinas de Square Enix. Tenemos eso, un Zack que ha sobrevivido y una posibilidad de muerte de los protagonistas al Cloud no ayudarles. Con lo cual nos están presentando una parte, una historia alternativa, y luego la otra que tendríamos con Cloud y demás, que es la que vamos a manejar en Rebirth. Con lo cual es evidente, esto es el multiverso, va a haber líneas temporales diferentes, Sephiroth yo creo que ya podemos decir prácticamente que viene del futuro y que sabe lo que va a ocurrir, y por eso vuelve al pasado para revertir esos procesos. Con lo cual, no sé hasta qué punto os hará gracia este cambio, dejádmelo en los comentarios. Yo personalmente hubiera preferido un juego más cercano al original, pero también debo decir que estoy metido en esto de lleno porque tengo curiosidad de qué van a hacer. Pero también sé que cuando lo descubra, me va a venir el bajón, porque no va a superar en ningún punto al original, estoy casi seguro de ello. Pero bueno, en cualquier caso lo compraré de salida, lo jugaremos por aquí. Y lo que me divierte de esto es que mucha gente decía, no, 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 esto solamente es una locura en la primera parte. Y ya dicen desde Square Enix que la segunda parte va a ser punto por punto original al juego de PlayStation 1. Y tuve muchas discusiones con este tipo de mentalidad, y bueno, me alegra saber que el tiempo nos ha terminado dando la razón, y que el propio primer videojuego ya dejaba muy claro todo este tipo de cosas, con cambios muy sutiles en la trama que iban a más en los dos últimos capítulos. Con lo cual, ¿cómo iban a continuar esa segunda parte siendo fieles al original cuando ya habían toqueteado y jugueteado con la idea de cambiar los eventos de una manera drástica? Pues bueno, esa es la parte buena del remake, que es algo totalmente nuevo y que nadie sabe por dónde van a salir. Así que nada, no me enrollo más. Muchísimas gracias por ver el vídeo. YouTube, devuélveme la monetización, joder, que estamos en espera. Por lo pronto, bueno, me van a permitir subir este vídeo, que ya he recuperado el control del canal. Pero ¿la monetización dónde está? Bueno, he estado leyendo que de dos a cuatro semanas se podrá recuperar. Además, me ponían el último correo que era de una manera eventual hasta que revisen toda la documentación fiscal y demás. Así que bueno, les he enviado la documentación pertinente y a esperar. ¿Habrá más vídeos de este tipo? Pues no lo sé, depende de la monetización, si me la devuelven o no, que parece que sí. Gente, no me enrollo más. Un saludo enorme. Recomentarme qué opináis de toda esta movida. Si opináis que se han fumado cinco porros o diez porros cada uno de los integrantes del guión del remake. Y por favor, cuando le echéis la culpa a Nomura, recordad que Nojima también ha estado dando por culo dentro de este remake. Recordadlo. Nojimadas y Nomuradas siempre han estado ahí. Gente, un abrazo enorme. Darle like, suscribiros, darle mucho amor al vídeo. Y compartidlo si creéis que el multiverso merece ser conocido por más gente. ¡Hasta luego!